Yo soy tu señora y mucho me ha costado No sé qué me gustaste, no sé cómo fue No sé qué me viste, no va a tratarlo Si te digo que aquí somos tres Y este nena del pan no me está gustando Para comprender que no sé quién soy Mi señora buena buena puede ser amadas Se necesita más que la cara bonita Se necesita más de un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente mentira Hi, Damanick Hi, Damanick Hi, Damanick Hi, Damanick Hi, Damanick Hi, Damanick Yo tengo de experiencia y la familia es mía Yeah, good stuff Yo tengo de experiencia y la familia es mía Y yo soy gran señora No, le peco He's got to know who's next Yo tengo de experiencia y la familia es mía Yo tengo de experiencia y la familia es mía A mí la familia es mía Y yo estaba mía Y yo te dije un niño Nilsa's getting wet. I'm sorry. I'm sorry. Wow! Three! 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 Two! Elsa! One! One! Sissy! One! 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 Wait, wait, wait. Wait until I found the three, okay? Wait, go back. One! Elsa from Frozen is the pinata. Doh, Florida. No, Whew mmm days! There's some good badders here. And bad. One! Is gay, throw, one! 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 Yep, that's good. My fault! For sure. Oh, 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 oh. Can't hear me, girl. Quieres tener un alentón, no me estás buscando Vas a comprender que no sé quién soy Y si no le doy buenas, voy a ser amadas Se necesita más que la cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una menta mentida Hi, Dominic Hi, Dominic Hi, Dominic Yo tengo experiencia y la familia es mía Yeah, good stuff Yo tengo experiencia y la familia es mía Y yo soy gran señora No, 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 no Una, otra, 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 otra ¿ zuca? Ay, a ti sabe ir aquí No, le peco No, le peco Don't be it, no, no, no Marta I'm sorry. Pardon you. ого. Oh no. Dale reto, dana. Dale reto, dana. Dale, 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 no pierdas de piso, porque si lo quieres, pierdes a piso. el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres tiempo se acabó la de chongo la de chongo yo fui su señora y mucho me ha costado no sé cómo fue no sé qué le viste para cantarlo yo siempre digo que aquí somos tres y este reno del pan no me está mostrando para comprender que nunca sé quién soy y si no hay buenas pues serán abrazos y 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!